de la Policía en Caquetá Noticias. Nuestra Policía Judicial, CTI, Fiscalía General de la Nación y Ejército Nacional, se adelantan cuatro diligencias de allanamiento en municipios de Florencia, Montañita, Paujil y Puerto Rico, donde como resultados obtenemos tres capturas y la incautación de 1.850 dosis, las cuales se pretendían comercializar en estos municipios. Coronel, de otro lado fueron capturadas personas por ser recurrentes en varios delitos. Efectivamente, en una actividad también en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y miembros del CTI, se logra la captura de tres personas, tres personas con el alias de Piraña, alias de Piersin y alias de Andrés, los cuales son actores recurrentes en el delito de hurto a personas. Estas personas presentaban anotaciones por homicidio, por concierto para delinquir, por porto ilegal de armas y anotaciones también por violencia intrafamiliar. Muchas gracias al coronel Alexander Vargas, quien es el comandante operativo del Departamento de Policía en Caquetá, y da a conocer precisamente sobre estos dos resultados importantes por parte de los uniformados aquí en esta región del sur del país, donde precisamente se da la captura de tres personas por el delito de microtráfico en varios municipios del norte del Departamento del Caquetá, y también la captura de personas recurrentes por varios delitos también en esta zona del departamento. Soy yo, Martín, informando con la cámara de Luis Patricia Murcia para Caquetá, Noticias, Noticias Destacadas. ¡Gracias!